Aplausos 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 Ay, que corazón Sobretos Aplausos Que sienta Como la tierra Ay, que Dios Lo vi Que Dios lo vi Con esa persona Y en hadas De paz y guerra Y en un Cuchillo Pa' mí Pa' quedas Toda Pa' quedas Toda Quédame Lo vi Con esta Soy yo Ay, que corazón Con esta Soy yo Que 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 lo vendo viento con estos oídos Ahí por delante con estos oídos Ahí por delante con estos oídos